Este sábado 25 de febrero se llevará a cabo en el Club Infantas el evento Noche de Carnaval en el Salón Cusiana a partir de las 7 de la noche. Este sábado están todos los afiliados al Club Infantas e invitados a participar de la gran fiesta de carnaval 25 de febrero. Desde las 8 de la noche Salón Cusiana vamos a tener tamboras, concursos y una gran guacherna. Esta noche 25 de febrero desde las 8 pm todos cordialmente invitados a esta gran fiesta de carnaval aquí en el Club Infantas. Vamos a celebrar los carnavales con todo lo de la ley. Quien lo vive es quien lo goza. Dicho evento contará con un grupo de tamboras y orquesta la guacherna, hora loca con bailarinas y disfraces de carnaval para disfrutar un espacio en familia. Tener orquestas, vamos a tener varios eventos, shows referentes al carnaval y pues toda la comunidad de Barranca Bermeja está invitada, todos los afiliados, su familia. Estaremos este 25 de febrero haciendo esta muestra de carnaval aquí en las instalaciones del Club Infantas. Directivas hacen una invitación a la comunidad de Barranca Bermeja para asistir a este evento el cual cuenta con entrada libre.